En esta parte de la programación hemos invitado al profesor Janio Pinto, futbolista en su momento activo y gran jugador, actualmente director técnico con el cual vamos a tratar algunos temas deportivos. Antes, en la portada del programa, gracias por estar con nosotros, profesor, y deseándole que se encuentre en buen estado de salud. Bienvenido. Gracias, Drobo. Un gusto muy grande, mi hermano, y verlo también con salud, deseándolo mejor, claro que sí. Bueno, aquí estamos en Guayaquil, estamos viendo los partidos, comentándolos. Bueno, estamos en actividades también. Entonces, un gusto estar en tu programa, mi amigo. Muchísimas gracias. Yo quiero, el gusto es nuestro, yo quiero comenzar por el tema América Mineiro, hablando de las posibilidades que usted le ve a este equipo debutante en Copa Libertadores. Mire usted, equipo centenario, pero que debuta recién. Hoy tuvimos un contacto con periodistas brasileños y nos cuentan de que la torcida, la hinchada, está muy contenta porque más allá de si no se clasifica a Libertadores, están en otro torneo internacional suramericana. Pero, ¿cómo analiza, cómo observa usted el partido de este martes contra Barcelona? Sí, para América, por primera vez en Copa Libertadores, es verdad, ellos hicieron una gran campaña en un torneo brasileño, brasileirán, donde se clasificaron como octavo ahí. Entonces, lograron un lugar para la Copa Libertadores. Es inédito la campaña de ellos. Pienso que pasaron por esa fase, cosa esa que, claro, siempre los equipos quieren, tienen sueños, ¿no? De buscar realmente hacer buenas campañas, principalmente en torneos internacionales. Y ellos están ahí meténdose, lograron primeramente pasar por el equipo de Guaraní, muy difícil, el equipo paraguaya, pero lograron los penales. Y ahora sí que conocemos mejor América con este partido que Barcelona ha hecho allá en Brasil, ¿no? En Belo Horizonte. Y es verdad, yo, sinceramente, vi un Barcelona superior a ellos. En verdad, Barcelona no fue muy ofensivo, pero sí, Barcelona logró armar bien el esquema que Célico impuso. Y América, sinceramente, ese partido de local en Brasil, no me gustó mucho. Un poco limitado eso, principalmente las delanteras, ¿no? Entonces, pienso que Barcelona puede muy bien lograr esa clasificación sin desmerecer el equipo brasileño, a pesar de que el equipo fue de visitante cuando logró hacer esos tres goles allá en Paraguay contra Guaraní. Es donde Barcelona tiene que cuidarse, pero pienso que Barcelona tiene más equipo que América. Y si América se queda en esa instancia, como tú mismo has dicho, creo que ellos van a estar muy contentos por esa primera participación y lo que lograron hacer, ¿no? Hasta ahora. Más temprano tuvimos contacto, le decía, con una periodista, Rosán Meireles, y ella nos hablaba de que Marquinhos Santos va a tener un equipo defensivo que va a tener como arma el contraataque por la experiencia que vivieron contra Guaraní, que en el primer tiempo perdían 2 a 0, que va a ir Pedriño, había la duda Pedriño-Mateusinho, el día sábado contra Uberlandia en la Copa Mineiro, perdió 2 a 1, pero con equipo suplente, el otro equipo se quedó en Belo Horizonte entrenando, pero ya tienen esa experiencia previa. ¿Cómo considera usted que puede ser este partido, profe, tomando en cuenta lo que le digo, que va a priorizar defensa Marquinhos Santos? Sí, seguro. Sí, los dos jugadores que también me han gustado fueron Mateus y Pedriño, y ahora como titular Pedriño va a dar mucho más ofensividad al equipo esa, ¿no? Es verdad, ellos toman como ejemplo el partido que tuvieron en Paraguay, donde de cierta forma salieron perdiendo el partido y lograron dar la vuelta. Yo creo que la arma de ellos realmente es el contraataque, porque ellos tienen jugadores rápidos, y esa yo creo que es la arma más fuerte que tienen ellos. Ahora, ¿verdad? Barcelona, lo que demuestra cuando juega de local, es una equipo muy arrolladora, y bueno, esperemos que pueda abrir ese espacio de América y Barcelona lograr los goles que permitan la clasificación, pero es verdad, el partido se juega, ¿no? Estamos ahí haciendo una u otra observación, donde América también puede muy bien sorprender, pero yo creo que va a ser un partido así, yo creo que Barcelona es superior, yo vi algo de superioridad, vi algunos jugadores brasileños un tanto limitados, y bueno, pero cuando se juega de visitante, el jugador ya no tiene la presión que tiene cuando juega de local. Ahora, ¿quién tiene esa responsabilidad? Barcelona, y Barcelona, por lo menos lo que viene demostrando ahí, a pesar de que inicia con un equipo no considerado titular, pero viene demostrando realmente una capacidad increíble, ¿no? de contraataques también, yo creo que va a ser un partido muy interesante, donde vamos a ver un bello espectáculo, ¿por qué? Porque los dos necesitan ganar, entonces no hay que estar, solamente estar especulando, ¿no? Claro, Profe Yanni, eso quería consultarle, este programa lo escuchan y lo ven muchos barcelonistas, gente de fútbol, y por la experiencia que usted posee, ¿por qué considera usted que se ha dado rápido este feeling, esta identificación, jugadores, cuerpo técnico, por los años que tiene Célico en nuestro medio y conoce del fútbol ecuatoriano, como le pasa a usted cuando va a los equipos, usted llega con la varita mágica, y rápidamente los jugadores entienden su idea, o será que los jugadores, por el tiempo que tiene Célico, lo conocen, porque ha habido una sinergia, ha habido una adaptación muy rápida entre jugadores y cuerpo técnico? Bueno, es verdad, por mi observación, yo pienso que ya los jugadores ya no tenían ninguna afinidad con con bustos, afinidad deportiva, ¿no? Realmente no tenían ya, yo creo que ya estaban, como se dice, desgastados, exactamente esa es la palabra, tanto jugador como comisión técnica, la suerte de Barcelona y de Bustos es que entró en la jugada Santos y logra llevar a Bustos, pero si no hace eso, seguro en algún momento Bustos se iba, porque ya no había más ambiente para ellos, futbolístico, entonces el equipo no jugaba bien, Bustos ya los jugadores no entendían, pero ya no obedecían, es verdad, ya no tenía ganas, y ahora con Célico totalmente diferente, se vio desde el primer partido que incluso fue allá en Perú, donde Célico no estuvo en la banca, pero Célico armó el equipo y determinó los cambios, todo eso y con una nueva forma de hablar, una nueva forma de expresarse a los jugadores, yo creo que ya desde el primer momento los jugadores entendieron y también los jugadores quisieron demostrar, entonces yo creo que va dentro de ese parámetro de que un entrenador nuevo siempre trae mejores aires, hay cosas diferentes que el jugador busca hacer lo mejor. Profe Janio, cuando hablamos del desgaste y que el mensaje ya no llegaba, ¿podemos particularizar con Gabriel el loco Cortés? Porque parece que este es otro, parece que ha sido tocado diferente y hay más entrega en el último partido contra Independiente, nadie se acuerda del Quito Díaz, parecería entonces que al llegar este otro técnico él quiere mostrarse como ocurre generalmente, y es por eso que estamos viendo otra idea particularmente en el loco Cortés, Gabriel. No tenga dudas que todos quieren demostrar, ¿no? Al nuevo entrenador que tiene la capacidad para ser titulares, pero hay que demostrar en el trabajo y en los partidos. El caso particular de Cortés, él de cierta forma está teniendo, no digo suerte, pero sí teniendo espacio que antes no había. Está jugando desde el inicio y no está sintiendo tantas dificultades porque no se ve, de cierta forma, una marcación muy fuerte encima de él, porque sabemos que Cortés no está en sus condiciones físicas, pero es un jugador muy técnico y lo poco que le resta, lo poco que tiene, él consigue hacer jugadas diferenciadas de un pase, de los goles que hace. Entonces, yo creo que Cortés es el que tiene que concientizarse de que él está teniendo oportunidad, que puede ser titulado un día, pero tiene que trabajar, disminuir su peso, ser un jugador más rápido, porque hoy en día el fútbol no quiere solamente un jugador que juegue con las pelotas en el pie, que un jugador también juegue sin la pelota, que marque, que sea mucho más participativo, ¿no? Entonces, yo creo que Cortés tiene que buscar ahora todo lo que está pasando de bueno para él, buscar como ejemplo para poder dedicarse más, principalmente fuera de la cancha, para poder ser un jugador muy utilitario para el equipo de Barcelona. Sí, señor. Finalmente, profesor, usted me dijo que está en Guayaquil, pero yo creo que el hincha, el aficionado debe de conocer incluso el periodismo. Bueno, sé que usted estuvo al frente de Libertad, el equipo lojano que recién ascendió, me parece que dos o tres fechas usted quedó al margen, pero este equipo es hechura suya. Entonces, primero quiero felicitarlo porque tienen el sello Janio Pinto, que lo vivimos en Asoge, realmente con esa campaña espectacular reconocida por Comebol en su momento. Cuénteme un poco, en términos generales, ¿no?, para saber algo de este Libertad que va a animar primera vez en Ecuador. Bueno, es un equipo que, de cierta forma, tiene un presidente que le está dando las condiciones, la estructura necesaria, importante para poder ascender primero de categoría para la idea llegar a la Serie A, no tenga duda. Yo creo que la plata es importantísima, puede incluso pagar poco, pero pagando en día, cumpliendo con las obligaciones de un dirigente a sus jugadores, yo creo que ese es un punto fundamental para que un equipo logre el objetivo. Entonces, es verdad, fui contratado, trabajado aquí en Guayaquil, después pasamos a Loja, y fui campeón ya con el equipo provincial. También, ahí ya inició el playoff todo, ya habíamos jugado algunos partidos, y faltaban dos o tres partidos nomás, donde, infelizmente, tuve problemas. Al presidente no le gustaba la forma que yo conduzía el equipo, la forma táctica, imagínate, no táctico. Los dirigentes quieren se meter, ¿no?, pensando que saben más que el entrenador. Entonces, no fui nunca, no fui, como se dice, violento, no fui... Simplemente tratei, bueno, si yo no soy bienvenido a un lugar, entonces, mi amigo, yo no voy a estar. Por eso, llegué a un acuerdo con mucha tranquilidad, y, bueno, pienso que dejé mi trabajo, bien hecho, y, bueno, considero más un ascenso en mi carrera, ¿no? Ahora serían prácticamente seis ascensos. Claro que sí, claro que sí. En todo caso, no se preocupe, profe Yaneo, que al que obra bien, Dios lo premia. Profe, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente nos da mucho gusto saber que se encuentra en óptimo estado de salud. Ya mismo le llegará alguna oportunidad. De eso estamos muy conscientes, porque usted ha dejado una huella, dice, en el sur del continente, una impronta, ¿no? Una marca ha dejado usted, profe Yaneo. Nada más... Exacto, esa es la impronta que usted tiene. Hola, muchas gracias, Drobo. Realmente tú eres un periodista, un amigo también, que sabe muy bien de mi vida, prácticamente, de estar en Ecuador durante todos estos años. Sabe que soy un trabajador honesto y, bueno, contento de continuar aportando con mi experiencia. Y, bueno, un gusto nuevamente escucharlo, verlo y, bueno, saludos a todos, ¿no? Estaremos ahí a cualquier momento nuevamente, Drobo. Igualmente, que esté muy bien, se me cuida. Un abrazo, hasta cualquier momento.